Posiciones correctas de amamantamiento. Posición de cuna. Coloca al bebé de lado, con su cabeza apoyada en tu brazo. Posición de balón. Coloca el cuerpo del bebé debajo de tu brazo, con sus piernas hacia tu espalda. Posición caballito. Sienta al bebé frente a ti, sobre tus piernas. Sujeta su cabeza con tu mano. La técnica correcta de amamantamiento favorece una mayor producción de leche y fortalece el vínculo.